La Estatua de la Libertad de un Muñeco ¡A mí! ¡Corred, corred! ¡Jerry! Es a escala mundial. ¿Sabemos cómo combatirlos? La costa este perdida, Moscú sigue con el bloqueo. La vida tal como la conocemos llegará a su fin dentro de tres meses. De nosotros depende evitarlo. No dejaré a mi familia. No piense que su familia es inmune cuando hablamos del fin de la humanidad. Jamás os dejaría, pero tengo que ir. Yo protegeré a las niñas. El aviso se envió desde esta instalación. Está claro que nadie se molestó en leerlo. Si logro entrar en Rusia, ¿por dónde empiezo? Rusia es un agujero negro. Busco respuestas. Las armas apenas sirven. Está usted con la tía. Pero ellos conmigo no. También. ¿Queda algo en pie por ahí? Si supiéramos dónde se originó, la podríamos eliminar. Creo que tienen un punto débil. Cada ser humano que salvemos... ¡Papi! ¡Cielo! ...es uno menos que combatir. ¡Cielo! ¡Cómo se puede! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.